Que no te engañen, Messi no ha muerto. Es mentira la muerte de Messi, no le pasó nada a Messi y todo es un vil engaño. En las últimas horas, en las redes sociales, se ha asegurado que Messi ha muerto. Pero esto es algo completamente falso, es una mentira. Es entonces porque tantas personas lo están comentando en las redes y hay tantos videos hablando del tema. Bueno, todo comenzaría con un video de TikTok subido por la cuenta EdgarMura545 donde ponía la imagen de Messi con un muño negro, música triste y asegurando que Messi había perdido la vida en un accidente. Sería a partir de aquí que como el video comenzó a llamar la atención, otros comenzaron a subir el mismo contenido asegurando que Messi había fallecido. Obviamente, haciendo una búsqueda muy rápida, ni siquiera una investigación, encuentras en los medios que Messi no ha fallecido, que se encuentra muy bien y disfruta de su fama y de su fortuna. Ahora bien, una cuenta en TikTok llamada Red Viral Fabini compartiría el siguiente video. Llanto en Argentina, luto en el fútbol, en el cielo se encontró con Maradona, tragedia en el fútbol, muere uno de los más grandes y otros mensajes sobre un trágico accidente. Y luego en la parte de abajo dice, Leo Messi se viste luto, millones lloran la pérdida. Pero cuando entras a ver el video, te das cuenta que se nos cuenta el caso de un chico que jugaba fútbol en Argentina que perdió la vida. Sí, es algo bastante triste, pero no tiene nada que ver ni con Messi ni con la selección argentina. Es así que muchos están asegurando que hay que tener cuidado con la información que uno ve en las redes sociales. Que en esta época, donde es tan fácil crear contenido, es cuando más desinformados estamos. Porque hay gente que solo inventa noticias, ya sea para manipular, engañar o estafar. Y la información que presenta no es real. Es así que ya lo sabes, Messi no ha fallecido. Y todo es otra mentira en el internet. Es así que cada vez que escuches una noticia, ten muchísimo cuidado. Porque cada vez hay más noticias falsas. Ahora dime, ¿tú qué piensas?